Hola, Julio. Bueno, sin duda es una estocada directo al corazón de uno de sus principales aliados y defensores. William Barr estuvo esta tarde dos horas y media en la Casa Blanca, según nuestras fuentes. Se reunió con el jefe de gabinete, pero no con el presidente Trump. Esto estaba programado. Y es que fue un rato después de que dijera de que sus fiscales y agentes del FBI han investigado y no han encontrado nada que pueda mantener a Trump en la Casa Blanca. Rudolf Giuliani dijo que ellos no han visto ni semblanza de una investigación. Y el presidente Trump esta tarde ha tuiteado nuevas denuncias de fraude sin fundamento, pero no se ha referido a William Barr. Julio.